Cuando compartían bebidas alcohólicas por causas que se investigan, Luis Fernando Beltrán Yapura, de 22 años, con un cuchillo de mesa, apuñaló en el corazón a Miguel Ángel Cusicori. Según las primeras investigaciones, la víctima en completo estado de ebriedad se durmió en el piso. Es ahí donde el autor del asesinato fue por el cuchillo y se lo clavó en el tórax. Luis Fernando, sin motivo alguno, habría ingresado a la cocina para poder recoger un cuchillo de cocina. Este ingresa a la habitación donde estaba descansando el sujeto, el oxígeno en este caso, y apuñala a la altura del pecho, en este caso al corazón, dando fin a la vida de este sujeto. Los inquilinos del inmueble de Alto Cochabamba, zona sur de la ciudad, fueron quienes detuvieron al autor del asesinato. En eso yo reacciono y hay un forzajeo. En ese forzajeo, el suelto del cuchillo, yo también trato de sacarle de la habitación. El acusado permanece detenido en celdas policiales en espera de su audiencia de medidas cautelares.